Desde el Partido Popular vamos a activar un servicio de WhatsApp para hacer llegar la voz de Castellón a Madrid. Los diputados y senadores que salgamos elegidos el 20 de diciembre estaremos en permanente contacto con los ciudadanos de Castellón. La proximidad, la cercanía y la rendición de cuentas caracterizarán nuestra gestión.